hola hola muchachos muy buenas tardes me confirman por favor que me escuchan super hello hello entonces hello muchísimas gracias a todos por conectarse hoy vamos a realizar las actividades de esta tercera semana que ya iniciamos entonces para todos recordemos que todas las actividades y inhabilitadas en este momento hemos hecho las de la actividad 1 y actividad 2 realmente son súper fáciles recuerden que las en las actividades que hay grabaciones optamos por la opción 2 porque las personas digamos que están o se conectan desde el celular solamente les deja cargar el archivo de word por eso damos las dos opciones listo entonces lo importante es que entiendan la temática que sepan cuándo aplicarla cierto y lo podamos demostrar dentro de las actividades ya sea de manera escrita o si es con un audio lo podamos hacer con el audio ok pero lo básico básico es hacerlo directamente en el archivo word ok entonces esta semana el objetivo es describir lugares entonces vamos a ver la estructura gramatical y el vocabulario requerido para describir lugares como tal ok entonces dentro de las actividades que vamos a tener recordemos que la interactiva que es un jueguito califica la plataforma como tal pero es solamente de práctica pero algunos tienen que saber profe la pase no la pase la puedo realizar otra vez esas actividades interactivas que son las ventanas emergentes que se les abren cierto y que se llaman interact activity los pueden realizar cuantas veces lo quieran hacer ok ella deja repetirlo en las oportunidades que ustedes lo deseen dentro de las dos actividades que deben enviar que es un archivo word está una que se llama the perfect neighbor for each person y la otra se llama talking about my negro cierto en las dos estamos relacionadas en descripción de lugares neighborhood significa vecindario listo entonces recordemos para yo poder acceder al material y a las actividades vamos a contenir el curso sin embargo yo les he estado compartiendo los archivos por el grupo whatsapp para las personas que de pronto les queda más fácil cierto lo puedan desarrollar y ya cuando lo tenga lista pues me la envían directa a la plataforma recordemos dentro de cada carpeta voy a encontrar material les aconsejo bajen esa versión del material la tienen ahí para las personas que de pronto están viendo en alguna opción algún técnico alguna formación presencial dentro del sena muchachos ahí está la explicación de todos los temas que ustedes van a ver en inglés dentro de los niveles que les recomiendo es súper sencillo además que está la explicación en inglés y en español cierto entonces acá simplemente son las instrucciones este es el archivo que normalmente accedemos cierto la versión pdf para que para poderlo consultar entonces vamos a ver dentro del material nos dicen mira esta es la temática perdón yo si estoy compartiendo pantalla no señoritos mira apenas me di cuenta que bonito voy a habilitarles los micrófonos por si necesitan de pronto algo se me pasa algo cierto pero por favor recordemos entonces tenerlos desactivados es que a veces causan interferencia y solamente al final es cuando realizamos la sesión de preguntas vale pero es importante que pues tengan ahí la opción para que me estén avisando profe si cayó la conexión o algo yo pensé que estaban viendo pantalla pero no listo entonces mira eso es lo que les estaba mostrando recordemos que en anuncios la profe les publica toda la información importante entonces les hablaba que esta semana el objetivo es que vamos a aprender todo el blog el vocabulario la estructura que utilizamos para describir lugares ok dentro de las actividades recuerden que siempre tenemos una actividad interactiva esa actividad interactiva después el jueguito que ustedes realizan en la plataforma donde les sale pues el audio y la actividad que deben realizar eso es solamente práctica y hay dos evidencias esta que se llama de perfect neighborhood for each person y talking about my neighborhood ok neighborhood significa vecindario entonces vamos a aplicar cierto el vocabulario relacionado a nuestro cual lugar donde vivimos recordemos entonces para nosotros poder acceder al material y a las actividades del archivo como tal que debo completar ingresamos a contenido del curso dentro del menú izquierdo cierto acá dentro de ese menú de contenido pues voy a tener cada una de las actividades carpetas donde está tanto el material como las actividades que debemos realizar recordemos que el primer link cierto que se llama material aquí puedo acceder al material para tenerlo como consulta es importante lo que les decía muchachos ese archivo bájenlo y lo tienen ahí les puede servir para ustedes más adelante si están viendo ingles o si están realizando cierto algún curso o bueno los hermanos de las hermanas entonces es súper importante además que es un material muy completo que está en inglés y en español entonces aquí tenemos y nos dice dentro de la parte introductoria qué es lo que van a ver entonces tienen vocabulario relacionado con las partes de la casa los lugares del barrio cuáles profe la biblioteca el puesto de salón etcétera cierto cómo dar una indica es una dirección indicaciones las preposiciones de lugar y el deris y el derar este deris y el derar es lo que les voy a explicar hoy es la estructura gramatical que vamos a utilizar para decir que hay o no hay algo listo entonces éste como tal es lo que ustedes deben manejar ok dentro de la estructura gramatical nosotros ya hemos visto el verbo tu y cierto el verbo se debe estar para qué sirve el verbo se debe estar en qué oportunidades lo utilizamos cuando hablo de la edad cuando hablo de que más lo recuerdan o no cuando digo yo soy fulanita de tal hablo de mi nombre de mi información personal de mi profesión yo soy un estudiante cuando me describo yo soy alta bonita inteligente cierto todo eso tiene que ver con el verbo ser estar cierto entonces el is lo utilizamos cuando estábamos hablando de una o de varias cosas cuando utilizamos el is estamos hablando de singular o plural singular singular porque ese significa es o está muy bien singular vamos a utilizar el is y por lo tanto cuando hablamos de plural o de varias cosas vamos a utilizar el ar qué vamos a hacer profe el verbo ser va a estar en compañía de esta expresión significa hay o no hay en conjunto entonces deris voy a utilizarlo cuando digo hay una cosa por ejemplo hay una manzana deris an apple hay una mesa deris a table y dera lo voy a utilizar cuando voy a hablar de varios elementos entonces hay tres casas there are three houses ok entonces para eso utilizo el deris y el dera lo entonces cómo hago una afirmación voy a decir deris como digo una casa para decir una casa ese una que le traes a a muy bien profe y porque no es uno porque recuerden que one significa uno si tú le colocas uno acá deris one house sería hay uno casa o cuando yo voy a decir uno o una recordemos que utilizamos la a o la a n que significa uno o una y que la n la utilizamos cuando la palabrita de enseguida inicia en vocal para que dos vocales no queden unidas y su sonido quede clarito vale there is a house se acuerdan cuando teníamos el verbo to be cómo hago para negar necesito alguna palabra adicional o simplemente le coloco el no al lado el no al lado esa es la ventaja del verbo cero estar cuando tú veas el verbo cero estar acompañado de cualquier pronombre o de la palabra there tú no necesitas a nadie más simplemente cuando niegas lo colocas al lado y cuando preguntas qué pasaba con ese verbo cero estar se va al inicio muy bien is there a house entonces qué estoy diciendo en la primera estoy afirmando que hay una casa yo is a house oye no hay una casa de origen no a house oye hay una casa y de la house voy a responder que sí yes con que auxiliar me están preguntando con el de el profe y el is porque estoy a me están preguntando con el is o no there is not recordemos que el is not lo puedo colocar de forma corta o contracción y se pronuncia isn't ok isn't listo ahora voy a hablar de varias voy a decir que hay cuatro casas de eriz o de erar de erar de erar cierto profe porque ya estoy hablando de varias y ar se utiliza para plural como sé que una palabra está en plural que lleva al final ese realmente en la ese muy bien profe entonces en la mayoría así como hacemos en español para que una palabra esté en plural debe llevar s algunas les colocan es en qué oportunidades profe cuando la palabra termina en todas las familiares de la es x s perdón doble s z h en estas oportunidades se le agrega s porque le agregan ese profe porque no tiene sentido colocarle una s al lado de una x que eso ni lo va a tener entonces cuando terminan las palabras en estas consonantes le agregan es para hacer plural por ejemplo por ejemplo el caso de watch que significa reloj para decir relojes le agrego es listo para que tengan en cuenta esas refletes listo voy a negar vuelve y juega lo feo para negar simplemente lo que haces es agregarle el not are not cierto y para preguntar que hacemos con ese verbo to be inicia con ar inicia con ar muy bien are there three houses listo como respondemos que si yes there are porque están utilizando el ar o no there are not recordemos que la forma corta del ar not es aren't se pronuncia aren't esta es la concepción aren't listo ok ahora profe recordemos que la otra vez vimos preposiciones de tiempo se acuerda se acuerda que utilizamos el at para que utilizamos la preposición at el at el in y el on exactamente profe esas preposiciones para días de la semana eso y tiempo tiempo para la hora utilizamos at para los días utilizamos on cierto on on y para el resto que es el resto profe semanas meses años cierto vamos a utilizar in listo resulta que esas preposiciones de tiempo también me sirven para ubicación de lugar preposiciones de lugar estas son las más las más frecuentes at la voy a utilizar cuando voy a hacer énfasis en que ese lugar es único es único no hay otro on cuando algo está sobre es decir tocando la superficie sobre la cama sobre la mesa cierto y in es la más general para el resto que utilizo para decir que estoy ya sea dentro de un lugar o dentro de un área esa es la más la más que la más eh la más como dentro de un lugar o dentro de un límite cierto profe hay otras que son específicas para decir al lado entre detrás al frente claro esas ya son más puntuales donde las vamos a encontrar las vamos a encontrar acá en el material profe las necesito claro porque es que dentro de las actividades que vamos a hacer necesitan ese vocabulario mira tienen el vocabulario relacionada con las partes de la casa cierto con todos los elementos pues de cada uno de esos espacios table table floor chair washing machine tea towel toaster cierto mira los elementos de las de la living room de la bedroom aquí del bathroom entonces ahí el vocabulario lo tienen no se no necesitan pues inventarse cositas aquí tienen los lugares típicos de un vecindario porque los voy a necesitar profe porque van a me van a describir donde viven profe pero yo como le voy a dar mi ubicación así sea pues sea algo ficticio porque porque es importante para tener en cuenta esto esto son las indicaciones oye mira no queda en la en la en la esquina o hacia la izquierda o a la derecha o al lado de o baja tal calle o gira hacia la derecha entonces estas son las que tú utilizas básico para dar indicaciones sobre una dirección y por acá tenemos las preposiciones del lugar estas son las más específicas entonces ya sabemos que en in es dentro on es sobre y at cuando voy a dar una dirección específica cierto que es único las demás arriba de mira que no estoy tocando cierto simplemente es una referencia por ejemplo la nevera está ahí y arriba de la nevera hay un reloj colgado en la pared ojo el reloj no está sobre la nevera sino que está arriba de ok esta es referencia cambio cuando yo coloco algo sobre la mesa o voy a colocar algo sobre la superficie de la nevera ahí si es on esa es la diferencia entre estos dos cierto detrás entre enfrente de debajo a la derecha a la izquierda y cerca a esas son como las más utilizadas que van a hacer con ese vocabulario lo van a utilizar para las dos actividades que deben realizar entonces voy a compartírselos acá y estas son como las dos explicaciones básicas que necesitan para revisar la actividad dudas e inquietudes muchachos sobre la explicación del tema no por ahora no profe gracias listo ok entonces entonces volvemos otra vez a la a la carpeta de contenido y vamos a ver en este caso las evidencias entonces entonces profe hay un foro ese foro no lo vamos a realizar o si quieren ahí en ese foro está lo que ustedes es el mismo archivo que me pueden enviar ya se van a dar cuenta ahí yo también les coloqué está la actividad interactiva cierto que es el jueguito que van a realizar recuerden que para realizarlo simplemente le dan click al botón de acá ver score cierto ahí los lleva a la ventanita emergente y aquí está el primero se llama the perfect neighborhood for each person entonces simplemente le damos click acá para bajar el archivo cierto vamos a ver listo le damos habilitar edición y aquí esa actividad habla acerca de están expresando están describiendo un apartamento ok entonces aquí la conversación entre estas dos personas hablan de qué tiene el apartamento aquí tenemos un vocabulario table behind apartment sofa y me dice por ejemplo voy a completar con estas palabritas que hay acá en la conversación acá hey luisa hey lisa how are you fine how about you i'm ok thanks i care you are living in a new está viviendo en un nuevo apartamento apartamento entonces esta va en este espacio de acá muy bien le dice oye congratulations what is it like it's beautiful le dice que hay tres habitaciones ¿cuál es la gramática que utilizamos para decir que hay? there there are 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 three rooms the living room and the dining room how many bathrooms ojo how many cuántos cuántos baños tiene entonces are there are there are there are there are there very good are there there are there listo just one but there is really beautiful it has a microwave and a nice cabinet donde encuentro el microwave the kitchen in the kitchen very good in the kitchen in the kitchen how about the neighborhood oye que tal los vecinos del vecindario it's really nice my house is in front of the donde queda la casa al frente de bus stop bus stop really good bus stop bus stop so I don't have problem with transportation are there any stores nearby? yes si voy a decir que hay uno ¿qué utilizo? there is there is there is there is a hay uno supermercado ¿cierto? tan 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 building a supermarket my building I buy all my groceries day oye y la palabra table será que nos quedó por ahí volando y el sofá no no había más espacio ¿cierto? sí es que igual la indicación decía que hay más palabras y o sea hay más palabras y eso listo chau lín pingüín ahora el segundo en la segunda actividad me están hablando de Laura de Dominic y de Daniel me están hablando que Laura necesita un lugar donde ella pueda practicar deportes manejar la bici manejar la bici que le gusta la naturaleza a Dominic le gusta un neighborhood con bares y restaurantes shopping center y Daniel le gusta un neighborhood near to the april porque él viaja muchísimo ¿qué voy a hacer? necesito buscarle para Laura para Dominic y para Daniel el neighborhood o el lugar perfecto para que ellos vivan entonces aquí tengo Palm Boulevard Lakeview y New Aurora entonces Palm Boulevard habla de que es eh un neighborhood localizado en comercial distrito hay muchos stores restaurant bars ¿quién quiere una zona así? ¿quién de los tres? Dominic 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 muy bien Dominic Dominic ¿qué debo hacer? acá me están diciendo ¿quién es la persona? entonces vamos a iniciar con Dominic ¿cuál es el el neighbor que sería apropiado para él? se llama Palm Boulevard yo les hago el primer ejemplo y ustedes hacen los dos es súper sencillo y entonces ¿qué debo hacer? voy a decir Palm Boulevard mira que aquí nos dicen cómo colocarlo es apropiado para es apropiado para es apropiado para Dominic 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 because ¿por qué? y entonces voy a utilizar el Deris y el Derar para describir lo que él quiere entonces ¿por qué es importante o por qué es? ¿qué hay ahí que le gusta a Dominic? ¿hay qué? hay stores centros comerciales restaurantes restaurantes bares eso ¿qué vamos a utilizar ahí? a demostrarle a la profe que sabemos cuándo utilizar el Deris y el Derar entonces ¿por qué profe? porque ok There are many stores restaurants and bars ¿listo? sencillo ah profe pero miremos a ver si con el Deris podemos utilizar algo eh el Deris ¿cuándo lo puedo utilizar? ¿será que puedo decir que hay un lugar muy moderno? sí sí puede ser entonces sí lo importante es utilizar el Deris y el Derar de acuerdo a los lugares que hay ahí y así voy a hacer el resto entonces para Laura ¿cuál sería el lugar adecuado para Laura? si le gusta la naturaleza y los deportes el segundo el like view entonces voy a hacer exactamente lo mismo mira acá tengo entonces like view es apropiado para Laura ¿por qué? y entonces utilizo el Deris y el Derar para explicar lo que hay sencillo ¿cierto? esa es la primera actividad ahorita se las comparto ya con el ejemplo para que lo tenga recuerden que para enviar la actividad simplemente le damos clic acá en ver evidencia ya nos sale pues el cuadro de texto donde dice buscar o adjuntar archivo le dice comentar y listo entonces la siguiente actividad se llama Talking about my neighborhood entonces vamos a bajar esa actividad acá y mira que me dan un ejemplo ojo aquí hablan que voy a describir mi vecindario entonces para las personas que no puedan enviar el audio no hay problema ¿qué modelo van a utilizar? este si quieren vamos a abrir un nuevo documento puede ser en Word puede ser en Word o puede ser en PowerPoint ¿cierto? ¿y qué van a hacer? van a describir sus neighborhoods ¿profe? ¿y yo cómo hago para saber? entonces ellos colocan un una ¿un qué? un dibujo lo que yo les recomiendo y lo más fácil es buscar en Google Maps alguna dirección X ¿profe? ¿no tiene que ser mi casa? no y le toman un pantallazo y por ejemplo que al frente o al lado haya un supermercado me dice vea profe yo vivo aquí vamos entonces a buscar no sé vamos a colocar calle a la loca calle 10 eh 2 54 vamos a decir Cali a ver si hay algo por ahí listo entonces la acercamos ah vea profe aquí por ejemplo hay elementos acá hay por ejemplo un restaurante entonces voy a acercarlo y voy a tomar un pantallazo de esto ¿listo? entonces o hay una tienda de uno y que al lado para que ustedes puedan describir como tal o también hay imágenes en internet no tiene que ser pues su 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 como tal donde realmente ustedes viven tiene que ser real ¿qué voy a hacer? a describir eso profe ¿cómo se llama el barrio? my neighborhood is home entonces aquí cambiamos por el nombre del barrio y voy a empezar a describir ¿qué hay? hay una hay un de uno hay un shopping center hay varios restaurantes ¿cierto? de eriz y de erar ¿de acuerdo? y por ejemplo si hay un lugar al frente de mi casa voy a decir por ejemplo hay un de uno in front of my house ¿qué vocabulario voy a utilizar? este que acabamos de ver detrás de mi casa hay tal cosa en medio hay tal cosa ¿cierto? ese es el vocabulario que necesito demostrar en compañía con el de eriz y con el de erar profe quiero enviar el audio pues puedes enviar los dos archivos pero como mínimo el archivo word donde va a estar la descripción y el pantallazo ya sea de una imagen de internet o del google maps ¿de acuerdo? creo que por acá yo tengo un ejemplo que está mucho más completo ¿listo? dudas e inquietudes muchachos yo no no dime profe una pregunta ¿qué tiempo tiene uno para enviar todas las actividades? ¿quién está seguro de hasta cuándo tienen eh plazo de enviar las actividades? ¿quién sabe? hasta el 23 de abril no estoy segura eso ¿en dónde encuentran esa información? 22 en anuncios en anuncios en el primer anuncio en el primer anuncio o en la copia del crónico ¿cierto? yes ahí está la propia dijo que están todas las actividades habilitadas ¿cierto? la fecha máximo mira por aquí está vamos a ver dice la fecha final del curso es 28 de abril pero la fecha límite de entrega de las actividades es el 23 de abril ¿por qué? porque en los días adicionales es para enviar las calificaciones para rectificar de pronto si tienen que ser alguna fecha entonces fecha límite de entrega de actividades hasta el 23 de abril a las a la mediana ¿de acuerdo? ok teacher thank you very much ok you're welcome ¿alguna otra pregunta muchachos? voy a enviarles de una vez los archivitos para que las personas que no pueden acceder a la plataforma la tengan de una vez y puedan realizar como tal las actividades ¿alguna otra duda en que tú? profe una pregunta o sea que entonces no tenemos que hacer el foro el foro el foro el foro es como una práctica del derisilderal pero no hay necesidad ok gracias ok doki profe le pregunto después de de ese ese por así decirlo ese primer nivel ya que seguiría cuando cae todo el 28 de abril lo que podemos hacer es yo les comparto desde ahora el link para que se vayan inscribiendo al segundo nivel entonces normalmente ah listo normalmente una vez una semana antes habilitan ya los segundos niveles entonces no se o sea el nivel que yo les envío es para que queden en escena en el que yo estoy pero en este momento habemos dos tutores o les toca conmigo o les toca con el otro tutor pero igual ustedes saben que siguen en contacto con muchísimo gusto pues cualquier duda cualquier inquietud ahí estaré para colaborar de acuerdo de una profe gracias vale con muchísimo gusto ok a oriel les envío entonces la otra o le coloquemos acá el pantallazo de una vez para que lo tengan y sepan que deben realizar en esa actividad alguna otra duda de inquietud muchachos no profe no? ok super entonces nos vemos next week see you and any questions and doubts please don't forget to ask to the group whatsapp ok saben que siguen ahí super atentos que sus compañeritos están ahí verificando y colaborando ok bye bye and see you next week ok take care ah bueno discutamos eso la próxima semana es semana santa de acuerdo entonces dejamos la próxima clase para el doce o la dejamos para el diecinueve no la del foro no hay que realizarlo doce 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 la grabación del grupo anterior es así de sencillo está la temática que deben realizar cuál es la temática y cuáles son las actividades que deben realizar ¿listo? ok doki ok doki see you next week thank you very much and no forget to ask any questions ok thank you bye bye thank you bye 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 profe es que yo no estoy en el grupo de inglés el link que está ahí el link que está ahí en el grupo en el grupo de en el grupo de en los anuncios pero voy a volver a publicarlo simplemente le das click a ese enlace e ingresas ok listo profe muchas gracias ok doki ok doki bye 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 darling bye 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 semana, week semana week end end y sonidos week week y aro 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Estás hablando con mi madre? ¿Quieres dormir? ¿A un poco? ¿Pero realmente dormir? ¿Quieres dormir? ¿O quieres hacer algo más? ¿Quieres dormir? ¿Estás seguro? No Yes, I do ¿Quieres improvisar? ¿Improvisar? 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 ¿Quieres improvisar? ¿Qué es lo mismo? ¿Cieres dormir dormir? ¿Qué es dormir dormir drunk? ¿Me Кстати, ¿Estás compronjate? ¡ hospital, ¿estás sábado? ¿Cómo es un송amento? ¿Qué es, hospital? ¡Hanimbo! 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 Se llama a mi te rebusca más que gallo y perdón basurero, ¿no? Tiene clases por él de las clases particulares, huele maldito, hay que aprovecharlo, hay que hacer que todo cambie, hay que aprovecharlo, porque en cualquier momento puede, hay algún cambio. Total, y mira que llegó un momento en el que ya Alonso dijo que yo voy a estudiar y lo que más puedo ahorrar para pagar el estudio y para que no voy a hacer alguna inversión, y ya llegó un punto donde al principio tenía 4 o 5 trabajos y eso era que no me hallaba, me parecía que el tiempo no me alcanzaba, ya al año ya le bajé a 3 porque ya físicamente me iba agotando y cuando habían buenas oportunidades, que por ejemplo eventos y que pagaban el doble y que eran las afueras, porque antes tenía que desplazarse y dormir por fuera, entonces ya ese era otro cosa, pues se aprovechaba. Pero ya llegó un punto donde dije, me siento cansada, 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 que ya fue como al quinto año, ya el último año ya, pero ya le hacía más despacio. Porque pues ya como, ya de pronto tenía un dominio mejor en el inglés y ya me había dado a conocer y ya me había subido en cuanto a la responsabilidad, entonces obviamente ya coordinaba, pero no era que me tuviera aquí como, no, pero igual. Si no, esa vaina de coordinar eventos es muy bueno, ¿sabes? Si. Si. Tengo conocido allá en Manhattan, en la pareja de él, hace los eventos ahí en el World. El man es par 4, 5, 10, 20 llamadas en el día y genera todo el show del mes y usted gana uno o dos millones de dólares por coordinar eso, que este fin de semana me va a llamar a Marantony, este Marantony cobra, la tarifa de Marantony son de 300 mil dólares, el más lo pasa por 400 mil dólares, es hecho 100 mil, solo por llamar a Marantony y concretar con el manager y Dine World pasa. Y esa vaina de armar eventos y todo eso, o sea de coordinar, ese man se mete mensualmente, se mete en ese entonces, ¿no? No voy a hacer nada, la tarifa de abajo de los banderanos, la tarifa de a gente, los 置os para набaren, donde yo no podria estar en el Mallardeno y tengo una tarifa de arriba- y todo acá pues comida, pique lo que quiera, coma lo que quiera, tome lo que quiera eso sí con Chelsea, vi eventos, pues di a los Marlon Five que son los 5, la hermana de Jackson, de Michael Jackson con el papá, mi hermano, vi a esta Kate, todos los artistas británicos a mí me encanta, esos eventos me encantan eso lo extraño eso me parece súper, armar eventos me parece difícil o sea por ahí como unos clases a ver qué me parece que dicen un amor de este dorado acá en el siguiente Daniel Martín, Jorge Celedón para llenar todo el día otro artista de una noche hay un insta de escudadio, hay algo que pesada hay algo que pesada meto, los marbles, dos años me encantan las botas, los factores de una noche y hay algo que pesada yo creo que pique, pique, pique vamos a hacer un insta de escudadio le hechaje que pique ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!